Música Moscú, Rusia, Francia eliminó a Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia, pero aún queda un argentino en el torneo, se trata Néstor Pitana, quien arbitrará el viernes 4, en Nizh Ninov, oro de los cuartos de final entre Uruguay y Francia. Esta elección de la FIFA puede sorprender, pero nada en las reglamentaciones lo prohíbe. Néstor Pitana durante el partido de México ante Suecia, AFP ya presente en la Copa del Mundo 2014 de Brasil, Pitana ofició en los cuartos de final de Francia contra Alemania, un mal recuerdo para los Bleus, eliminación 1 a 0. Pitana, que contará con la asistencia de dos compatriotas, Hernán Maidana y Juan Pablo Velati, ya ha arbitrado tres partidos en esta Copa del Mundo, el juego inaugural Rusia-Arabia Saudita, 5 a 0, México-Suecia, 0 a 3, y la ocho va final entre Croacia y Dinamarca, 1 a 1, 4 a 3 ficha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!